bienvenidos a sustentar tv bienvenidos a esta propuesta que busca la transformación que busca el cambio de hábitos que busca empezar a cambiar esas cosas de todos los días que no son grandes odiseas sino son pequeños actos que vos que yo y que todos podemos hacer y que mucha gente ya lo está haciendo y por eso en este programa te vamos a mostrar y te seguimos mostrando todos aquellos que sí lo están haciendo en el programa de hoy challenge verde 72 equipos se sumaron a este desafío chicos de 10 a 19 años que hoy se están capacitando con especialistas a través de los zoom que estamos haciendo y además están creando ese vídeo para contarte para mostrarte cómo hacer estas transformaciones desde residuos eficiencia energética e innovación tecnológica pero además en este programa vamos a estar hablando de la campaña un millón de árboles qué es esto es un sistema planificado para empezar a pensar en este maravilloso aliado ambiental que tenemos que es el árbol también vamos a estar conociendo la historia de cómo a través de la creación de tambores esa raíz que nos une a la tierra nos hermana con esos árboles los ceibos y cómo eso transformó una familia y generó una reserva natural y también nos vamos a ir a mar chiquita camet norte a ver cómo los vecinos a través de las nativas mostraron la importancia de cuidar esos espacios públicos y naturales un programa no te puedes mover ahora nos vamos a quienes hacen posible todas las semanas que nosotros estemos en el aire sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales desde la educación la salud desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas gracias a cooperativa obrera obra sur y pes de la bahía reciclados cooperativa eléctrica de torquins bahía ambiental sapem 72 equipos hoy vamos a poner la mitad porque son un montón igual van a ir rapidísimo y en ráfaga pero que les queremos mostrar que ellos están trabajando que ellos están capacitando y que están haciendo realmente una inversión de tiempo para mostrarles a todos ustedes para mostrarnos a todos nosotros que hay cambios que se pueden hacer y que tienen ideas fantásticas por eso este es el momento de conocerlos que se pueden hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con algún especialista de alguna de las materias que tiene que ver con la sustentabilidad. La semana pasada estuvimos con Carlos y fue muy interesante conocerlo a Carlos. Estuvimos hablando de huertas. Tenés que entrar en nuestro Instagram y aprender todo lo que tenemos para mostrarte de la mano de los especialistas. Si ponés comentario, a nosotros nos ayuda a que lleguemos a mucha más gente. ¡Sumate a ser parte de esta comunidad sustentable! IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Un billón de árboles. Esta es una campaña que llevan adelante y vamos a tener la oportunidad de hablar con Alejandro Jurado, Gonzalo del Castillo. Ellos están en el entremés de toda esta campaña que busca planificar estos espacios con árboles. Es planificarlos, instalarlos, ponerlos y mitigar el efecto del cambio climático en nuestro país. Vamos a ver cuál es la propuesta. Bienvenidos a Sustentar TV. Y yo quiero un millón de árboles. ¿Cómo podemos fomentarlo en esta hermosa Argentina? Bueno, voy a tomar la palabra primero para comentarte un poquito. No sé si vamos a llegar, pero al menos cuáles son las intenciones que tenemos nosotros. El objetivo para llegar a ese millón de árboles, y más que millón de árboles, decimos nosotros millón de voluntades, es justamente articulando entre todas las personas de buena voluntad a lo largo y ancho de nuestro país que tengan ganas de transformar sus intenciones y sus ganas de actuar en ese acto práctico y simbólico de plantar árboles. Y para eso estamos impulsando la iniciativa de Millón de Árboles, que es una iniciativa que está articulada con la Semana del Árboles. Es una campaña que, como bien sabés, Ale, venimos impulsando ya hace ocho años en todo el país, y que para este año 2020 estamos buscando redoblar los esfuerzos, tratando de llegar a todos los municipios y comunas del país para facilitar ese proceso de plantación y cuidado de árboles, y hacerlo del modo más adecuado posible. Bien. ¿Y qué tiene que hacer por ahí el vecino, o quizás el funcionario que está viendo ahora este programa, para sumarse a Millón de Árboles? Sí, ahí estamos. Hola, ¿cómo estás? Estamos conectando en encuentros regionales a todas las provincias del país, y haciendo lanzamientos para empezar a trabajar junto con los municipios, la adhesión a la campaña, uno de los objetivos principales que tiene la campaña es desarrollar capacidades en los municipios para mejorar la gestión del arbolado urbano, y también invitar a las instituciones a contribuir al enriquecimiento de los bosques nativos en reservas naturales privadas. Así que la primera parada, antes del 29 de agosto, son estos encuentros regionales que ya se han hecho en Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Salta, y que hay dos encuentros previstos de acá al 29. Todavía hay provincias que no se han sumado, que estamos dialogando con ellas, así que el mensaje para los municipios es traccionar para que su provincia se sume en la campaña y empezar a trabajar en forma orgánica en este gran ecosistema que tiene como objetivo, además del millón de árboles, mejorar la capacidad de la gestión pública en este tipo de actividad. Lo más importante de esto, me parece, es que no es plantar por plantar donde se nos ocurre y cómo se nos ocurra, sino es hacerlo de una forma planificada, porque plantar cualquier cosa también tiene un impacto negativo, ¿no? Así es, por eso en este año en particular estamos trabajando muy fuertemente con actores que nosotros definimos como actores estratégicos, que tienen mucho de ese know-how y del conocimiento de los territorios para saber qué árbol nativo plantar en qué ecosistema, para hacerlo del modo adecuado, en el momento adecuado, y sobre todo garantizar su cuidado posterior, porque sabemos que si esos árboles que se plantan, sobre todo en los dos primeros años posteriores a la plantación, no son cuidados, no son regados, la capacidad de sobrevivo, la posibilidad de que sobrevivan esos árboles es mínima. Entonces, por eso estamos articulando con estos actores, que como mencionaba Ale antes, en los encuentros regionales los invitamos a participar activamente, que son, por mencionarte solo algunos, la Asociación Nacional de Arboricultura, que congrega a más de 100 arboristas del país, la Red de Reservas Naturales Privadas, que congrega a propietarios de reservas naturales para que también se haga todo este proceso de enriquecimiento de bosques nativos, la Red de Argentina de Jardines Botánicos, la Red de Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, la Red de Argentina de Productores de Árboles Nativos, con todos ellos lo que estamos tratando de hacer es que toda esta movilización ciudadana y esta articulación a nivel institucional con municipios, gobiernos provinciales y organizaciones no gubernamentales reciban la asistencia técnica. Y también, en el mismo sentido, venimos ya hace dos meses desarrollando encuentros virtuales de corte técnico, en donde les vamos acercando a todos los participantes de la campaña conocimientos específicos para poder hacer estas tareas bien. Entonces, la idea es diseñar y planificar esas acciones para que al momento de llevarlas a territorio podamos garantizar que cumplan con los servicios ecosistémicos que buscamos. ¿Y cómo ven, digamos, la apertura de los distintos funcionarios o los distintos estamentos públicos con respecto a esto que, en realidad, si uno lo mira como estrategia frente al cambio climático, es una estrategia brillante, ¿no? Porque es uno de los sistemas más sencillos para mitigar. Si bien lleva años, ¿no?, el árbol en poder generar esos cambios, también es una estrategia a largo plazo para la mitigación y para una acción concreta con el tema del cambio climático. Mario Paz empezó a hacer tambores a partir de la madera del seibo. Y allí empezó a trabajar esa madera y empezó a enraizarse con la tierra y por eso descubrió que proteger a este árbol que le daba la madera era fundamental. Así nació, hermanos del seibo. Hoy, en este programa, tenemos a José Paz, el hijo de Mario, que nos cuenta cómo es esta historia maravillosa de una familia que se enraizó en la tierra. Bienvenidos, José Paz. Nos gustó mucho la propuesta de ustedes que, a partir de su emprendimiento, que es hacer tambores, empezaron a descubrir que también podían hacer un impacto positivo en lo que los rodeaba y empezar a sembrar árboles. ¿Es algo así esa propuesta? Es algo así. Nosotros no hacemos tambores, hacemos bombos de huevo, que no es lo mismo. Bien. Pero es así la propuesta. Somos una familia de artesanos. Mi papá ha comenzado esto de hacer bombos hace cerca de 40 años, un poquito más quizás. Y nosotros, los hijos, son cuatro hijos varones, nos hemos ido involucrando de a poquito y hoy estamos todos, los cuatro varones, los hijos, mi papá y mi mamá, inclusive también, con esto del taller y de la artesanía, lo que es hacer bombos. Siempre hemos estado en contacto con la naturaleza, a través del trabajo de mi papá y de la vida aquí de Santiago. Siempre hemos estado en contacto con el campo, con la madera, con el agua. Mis viejos son, nos han metido mucho eso en la cabeza, de cuidar el ecosistema, la naturaleza. Mi vieja es profesora de biología. Por ahí también venía la mano cuando nos bañábamos, por ejemplo, en el agua, nos bañábamos tanto tiempo. Ese tipo de cosas, se pichearse los dientes rápido. Siempre hemos estado involucrados con este tema. Y hace 10 años, 11 años, estamos con la reserva, tenemos aquí en Santiago del Estero, a unos 25 kilómetros de la ciudad capital, la reserva forestal Mario Paz, donde reforestamos el seibo y el quebracho blanco principalmente, que son las materias primas, digamos, para hacer nuestro bombo de huevo. Y esta reforestación ustedes la empezaron a hacer a medida que vieron que, bueno, necesitaban consumir esta madera y que podían hacer un impacto positivo también en el ámbito que los rodea. Y a partir de eso también se dieron un montón de otras cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos sabes que hace no mucho he pasado unos unos VHS al CD, a Nibirí, unos videos que hemos grabado cuando éramos niños en un campo de mi abuela, como a 70 kilómetros yendo para Catamarca. Y ahí, en esa situación nos damos cuenta de mi viejo ya andaba temando con el tema de las plantas. Sacaba, habíamos filmado, no nos acordábamos nosotros. Mi viejo había cavado unos pozos, sembrado unos quebrachitos, llevaba unos aloes de un lugar para otro. Mi viejo siempre es un temático de las plantas, de cuidarlas, de cómo crecen. Y por suerte, hace, como te decía, hace unos años hemos podido tener aquí cerquita de la ciudad de Santiago algo que donde hasta el día de hoy mi viejo va, no vive ahí, pero va todos los días a ver esas plantas, a ver cómo hay que regarlas, a ver el cuidado de eso. Por supuesto que siempre, como te decía, pensando que son la materia prima para los instrumentos, pero a la vez devolver algo a la tierra, ¿no? Son plantas que las hemos sembrado hace 10 años, no sé si las vamos a poder utilizar nosotros, porque una planta por lo menos tiene, hoy nos damos cuenta que tiene que tener 30 años por lo menos para que nos sirva para ser un instrumento, pero es un proyecto a largo plazo, ¿no? Y auto sustentable, se dice. Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral transformando el futuro. A ver, ¿vos sabías que cuando cortas el pasto, viste ese perfumito, ese olorcito que hay en el pasto, que está buenísimo? Bueno, eso es un llamado de auxilio del pasto porque lo estamos lastimando. Hay un montón de cosas en la naturaleza que son muy interesantes y empezar a conocer la reacción de la naturaleza, cómo conviven los ecosistemas, nos va a ayudar a que empecemos a entender cuál es nuestro lugar dentro de ese esquema, dentro de ese ecosistema. Estamos aislados y tenemos que volver a encontrar la armonía con lo que nos rodea. Desde Sustentar TV es lo que buscamos todos los días. Por eso te invito a entrar en nuestra página web y aprender un montón de estas cosas y también en nuestro Instagram que vamos publicando todos los días un montón de este tipo de tips, trivias, de todo un poco. Súmate a esta comunidad sustentable. Bienvenida Sustentar TV y nosotros queremos trabajar o en el día de hoy vamos a hablar sobre los árboles y nos pareció una iniciativa muy interesante esta de plantar árboles nativos. ¿Cómo comenzaron para aquellos que no los conocen? Bueno, nosotros en el barrio venimos trabajando con un plan de fortalecimiento y del territorio con iniciativas desde la comunidad en todos los espacios públicos. Particularmente siempre con el foco puesto en la sostenibilidad y en la sustentabilidad y tratando de revalorizar el territorio y las especies nativas del territorio. Y una de las propuestas que surgió con iniciativa de los vecinos venimos trabajando mucho en espacios públicos y como iniciativa hay un par de manzanas destinadas a plazas que estaban peladas y bueno empezamos a proyectar un poco en revalorizarlas y poder utilizarlas como plaza pero con una vuelta con una vuelta de rosca ya te digo revalorizando lo que el territorio nos da para esto bueno con toda la comunidad con con hay varios vecinos que tienen distintas profesiones es un grupo bastante grande y todos colaboraron desde su lugar y planteamos un paseo más allá de que sea una plaza como las que conocemos planteamos un recorrido un poco más natural y descubrimos que había un montón de especies nativas que son de la zona respetamos todas esas especies a veces los proyectos nos conectan con las emociones nos conectan con la naturaleza nos conectan con la gente y con un montón de cosas que vamos descubriendo y el proyecto que hicieron ustedes que ya llevaron a cabo tiene todos estos condimentos ¿no? sí la verdad que sí la verdad que fue planteado desde el comienzo con muchas ganas de desarrollar un espacio vivo plasmar las ideas que tenemos para nuestra vida en comunidad acá en Camenorte y encontramos la colaboración de un montón de gente que estaba en la misma sintonía y la seguimos encontrando de hecho se fueron sumando un montón de personas y bueno la vivencia en sí que fue la fundación de este espacio este paseo de plantas nativas contó con muchos colores digamos con la colaboración de los bomberos para venir a regar las plantas la colaboración de Antonucci el licenciado que vino el ingeniero que vino a hablarnos de las plantas a enseñarnos la colaboración de otros profesionales que nos enseñaron sobre el reciclado que es un tema que siempre le tratamos de de difundir acá en Camenorte de hecho bueno fue una muestra clara de que con pequeñas colaboraciones se logra rumbear un montón de destinos de lugares por ejemplo nosotros queremos la idea nuestra es cuidar nuestro espacio queremos soberanía sobre nuestro nuestro lugar queremos cuidar las playas queremos saber dónde estamos hacia dónde hacia dónde queremos ir exactamente es eso entonces fue planteado desde ese lugar y se pudo comprobar de que es posible que una pequeña comunidad quizá eso fue lo que nos favoreció que somos una pequeña comunidad y que dentro de todo es manejable esas posibilidades pero bueno se puede hacer se puede proyectar en tu lugar de vida cómo querés elegir vivir se terminó el programa pero tengo muchas cosas más para contarte dónde y entra en nuestro instagram ahí en el instagram todos los días vamos poniendo muchísimas cosas interesantes como trivias como información y también los viernes hacemos un live súper interesante la semana pasada estuvimos hablando de huertas así que si te interesa hacer la huerta primavera verano entra en el instagram y vas a tener toda toda la información de la mano de carlos que la verdad sabe muchísimo y es muy interesante pero también podés suscribirte a este canal de youtube si llegaste hasta acá comenta porque es fundamental tu comentario para que más gente lo vea ese comentario que vos dejas hace que mucha más gente se interese en el contenido si todos empezamos a entender de qué va este cambio vamos a empezar a cambiar las acciones vamos a empezar a hacer y es fundamental para proteger este planeta no nos vamos a poder ir todos en una nave a Marte hoy tenemos que empezar a gestionar estos cambios y desde sustentar te mostramos que es posible hasta la semana que viene muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias a todos nuestros socios ambientales que hacen posible semana a semana que sustentar esté en el aire sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales desde la educación la salud desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas gracias a Cooperativa Obrera Obrasur Ypes de la Bahía Reciclados Cooperativa Eléctrica de Torquinst Bahía Ambiental ZAPEN Fue una realización de Simulacro Producciones de la Universidad de Italia